Y bueno, pues cada año tenemos una cita con lo mejor de las creaciones hechas por las manos de los artesanos de todo el mundo. Y hoy tenemos a su directora, a la directora de la Feria Internacional de Artesanías, Las Manos del Mundo, Socorro Oropesa, Socorro. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, pues, esta edición, ¿cuándo comienza? ¿Qué nos van a ofrecer? ¿Hay alguna novedad con respecto a lo que vienen haciendo antes? Cuéntanos. Ahora sí que suéltalo todo. Órale, muy bien. Mira, va a ser del 14 al 16 de octubre, o sea, este próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo. Se abre a las 11 de la mañana, se cierra a las 8 de la noche para que les dé tiempo a los que trabajan el viernes. Y si no, sábado y domingo pueden llevar a la familia, pueden estar con nosotros. La verdad es que tenemos un programa cultural muy bonito, aparte de la presencia, de 250 artesanos, de 17 entidades de la República y de 7 países. Esta vez, siempre cada edición se la dedicamos a un país y esta vez se le dedica a la República de Ghana, que viene desde allá para participar acá con nosotros. Entonces, creo que es una feria, yo le digo expoferia, porque todo el mundo dice expo, y yo le digo expoferia, para que sientan que va a haber calor, que va a haber... Fíjate que esta vez hasta un charro va a ser fuleo con la reata. Independientemente de todos los grupos y ballets folclóricos que siempre tenemos, esta vez tenemos un artesano que es músico, que hace instrumentos, Willy Saxe Bambú se hace llamar, pero él hace instrumentos de muchos lados, pero además lo interpreta, sube y se avienta sus rolas de jazz y de blues, impresionantes, va a estar dentro del programa cultural. Para que vea que sus instrumentos sí rifan. Sí sirven. Y tenemos también a Sofía Troyo, que es una soprano muy jovencita, pero desde hace años que nos acompaña, y entonces yo le pedí que metiera algunas áreas de ópera, y también música para la tercera edad, que ha sido la edad que más nos ha apoyado, y por lo cual las manos del mundo están donde están, ¿no? Pues sí, la señora Tapia apoya mucho, pues ella es representante de la tercera edad, entonces pues ahí estará. Sí, fíjate que el año pasado se nos hizo bailar a todos los influencers, y a todo el mundo, y andábamos por toda la feria como loquitas bailando, siguiendo a Fernanda. Tiene mucha vida esa mujer, nos cae muy bien, y la queremos bien. Todos, todos, todos. Es que es la jefecita. Oiga, Socorro, tengo una duda. ¿Cómo le hacen, por ejemplo, este año que el país invitado es Gana, ¿cómo le hacen para ponerse en contacto con artesanos de Gana? ¿Van a la embajada? ¿Cómo le hacen para organizarse? Fíjate que desde la primera edición nosotros mandamos como 3 mil mails a todos lados, a todas las embajadas, a contactos que teníamos. Nosotros hicimos un recorrido de cuatro años por el mundo, gracias a la financiera rural, porque si no, no hubiéramos podido. Yo creo que llegamos como 150 artesanos por todos lados. Estuvimos en China, estuvimos en Brasil, en Tucumán, todo Centroamérica, en Colombia, estuvimos también en toda Europa, en Italia, en puras ferias de artesanos. Y siempre nos preguntaban... O sea, ¿ustedes llevaban artesanos mexicanos? Claro, claro, y artesanía para vender en esas ferias. La financiera nos apoyaba. ¿Arta artesanía llevaron entonces? Sí, estuvimos viajando mucho y después de esos cuatro años dijimos, bueno, ¿por qué no estamos ahí nosotros? ¿Por qué apenas estamos incursionando? ¿Por qué no nos encontramos otros colegas? Y bueno, la conclusión fue que no teníamos presentación en los productos. Siempre un producto lo hacen los compañeros. Bello, es una obra de arte. Siempre, siempre sus manos generan una obra de arte, pero no le dan importancia a la caja. Entonces, vamos a... De aquí cerquita, un estadounidense llega, se me quiere llevar esa vasija. Ah, entonces le agarran el periódico, medio se las envuelven y les da una bolsa de plástico. ¿Tú crees que eso les va a llegar a Estados Unidos? No les llega, pero ha habido una... Como que se paran. Es decir, yo ya hice la obra de arte y a ver quién la envuelve. Entonces, nosotros hemos estado dando cursos de presentación de productos, de diseño de nuevos productos, para que ellos sigan haciendo cosas que ya pasaron de moda, pues dejarlas de un lado y seguir haciendo otro tipo de productos. Una vez en Milán me decía un señor, yo soy adicto a la artesanía mexicana, pero ¿sabe qué siempre me pasa? Que me asomo a ver las cosas que traen y siempre veo lo mismo. Entonces dije, se me quedó muy grabado y se los platiqué a los compañeros, ¿no? Y me dije, no tienen razón, porque siempre estamos copiándonos, no somos originales y entonces hay que hacer más cosas. Y hay que tener la tendencia de moda. Si hacemos un weepil, como el que traigo ahorita, que no se alcanza a ver, pero lo traigo. Ahí se ve un poquito. Hay que hacerlo con tendencia de moda. ¿Cuál es el color que está ahorita de moda este año? Pues informarse, ¿no? Y hacerlo de acuerdo a eso. Entonces, creo que al final llegamos a la conclusión que necesitábamos un espacio donde debíamos recibir todo ese entrenamiento y toda esa información para poder exportar. Y se nos ocurrió, como a las mamás, cuando van a hacer la fiesta de 15 años de las hijas, hacer una rifa. Nosotros no hicimos una rifa. Hicimos una feria que se llama Las Manos del Mundo y que algún día nos va a dar para comprar ese espacio donde nosotros podemos ser entrenados. y el sueño es exportar. Tener unas 300, 400, 500, mil empresas exportando a todos lados del mundo. Socorro, y aparte tienen una de las mejores ferias. Recuérdanos en dónde, cuándo, y bueno, hay que comprar boleto, cómo se le hace. Sí, del 14 al 16 de octubre, el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, de las 11 de la mañana a las 8 de la noche, los vamos a estar esperando. La entrada general es de 50 pesos y la tercera edad no paga ni los niños menores de 9 años para que se lleven a toda la familia y a la abuelita no me la dejen ahí. ¿En dónde va a ser? Es en el Centro de Exposiciones del World Trade Center de la Ciudad de México en el Salón Olmeca 4. Perfecto. ¿Tienen redes? Sí, www.lasmanosdelmundo.com Ahí se pueden registrar si gustan para que siempre los tengamos informados de nuestros eventos y pueden llegar también tranquilamente a la taquilla siempre estamos muy atentos para atenderlos rápido y se registran y ya entran compran su boletito y entran. Eso es todo. Perfecto, Socorro, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Qué bonito, Guipil, nos estamos viendo. Gracias, Álvaro, salúdame a Fernando, por favor. Claro que sí. Y agradecele el espacio. Por supuesto. Vámonos un corto.